De Glutoni, y veremos, pero ese título en Francia está muy codiciado, ¿eh? Está muy codiciado y muy reñido, hay muchísima gente que está cogiendo el testigo del top 1 de Europa y jugador francés por autonomía, podríamos decir ya, Glutoni, que viene, bueno, Razoude entre otros, viene pisando muy fuerte y ahora mismo, si no me equivoco, está top 2 o top 3 de Francia. De Francia está top 2, si no recuerdo mal, y luego top 3 está León. Está la cosa muy apretada, porque esos también se van matando entre ellos, pero ahora lo que estamos viendo es un Mr. R que está metiéndole mucha caña por delante, ya sabemos que Shig tiene que funcionar a eso, tiene que ir por delante y dando el 2% siempre. Si va por detrás tiene un problema porque quiere decir que está perdiendo a Shig, le cuesta bastante matar, aunque Mr. R es especialista en que a partir de las agujas al delfinillo, como eso, acabe matando bastante pronto. Sí, bueno, es un personaje con el que tienes que leer cositas para llevarse las stocks, fíjate, ahí buscaba un poquito de porcentaje, pero la lectura ahora de Rathlow, tirándole el down y la upsmash, qué guarrada le acaba de hacer el jugador antes ahí. Y bueno, primera stock para Rathlow y ahora es cuando la cosa se puede poner un poco complicada, porque has perdido todo el rage que podías tener y que podías aprovechar para llevar stock, tienes que depender de una lectura. Estás jugando contra el personaje que palutena, que es muy combo heavy, que te pasa en muchas cosas, pero si no te quedas en la plataforma, compañero, si no te quedas en la plataforma, Rathlow, pues te pasa lo que te pasa. Ya sabes para la siguiente. Pues es lo que tiene, que al final, pues si te duermes un poquito los laureles, viene aquí el ninja a Shake de Mr. R y te hace un poquito de la explicación. De momento contó bastante bien, cuidadito que puede llevarse de lado a lado del escenario, por supuesto está dando muy bien Rathlow para liberarse de esa presión tan buena que tiene en estos momentos, pero madre mía, no le dejas salir en ningún momento del escenario. Rathlow está ahí en el borde todo el rato, ahora por suerte Rathlow, bueno, que tampoco quiere recuperar el escenario, ahora mismo que está ahí, no quiere liberar la presión, Rathlow también es un player que le gusta mucho jugar a la presión, es una palutena muy agresiva, muy de presión todo el rato, pero a Mr. R eso le va a venir bien. Sí, le puede venir bien, creo que es un poquito arma de doble filo, cuando estás jugando contra Shake, ir con muchísima presión puede ocasionar que te lleves muchísimo porcentaje, además Shake, por desgracia para los jugadores de la Rogue, de la Ninja, no hace muchísimo daño, entonces tienes que depender de muchas interacciones, de muchas lecturas, de jugar muy bien y de estar fino con el mando, pero si tienes aún una persona que se te está tirando a la cara, puedes jugar un poquitín más pasivo y aprovechar los momentos en los que el personaje rival está un poquito más agresivo de la cuenta. Pues ahí tenemos la segunda stock fuera, Mr. R, que le queda la última stock, no lo tiene nada lejos igualmente, Palutena tampoco es que sea un personaje muy pesado, se muere entre comillas, sencillo, pero depende de lo que aguante, ya que aquí las invencibilidades del back le pueden venir muy bien para contrarrestar los ataques de Mr. R, y de momento Mr. R que lo está pasando un poquito más, porque Palutena se está poniendo bastante por delante, le está dejando mucha vía libre a Raflo para intentar acabar con esto, que si sigue así lo tiene bastante bien el francés, muy buena el spot es ahí para librarse, pero igualmente Palutena le puede seguir respondiendo a las agujas que no funcionan, y ahí el backer acaba siendo casi de modedor, por fuerte se libra del save video de la explosive flame, pero no le deja en ningún momento en paz, está esto, está gritando eso, Mr. Mr. R. Sí, es una situación muy complicada, ¿no? Cuando tienes por detrás del marcador contra una Palutena, vaya lectura ahora del spot dodge, cuando es un personaje Palutena que da mucha rabia, porque es un personaje que todos conocemos, que lo vemos mucho, pero que es muy bueno, o sea, hablabas del backer, el dash attack, el upper, todo tiene muchísima prioridad, muchísima ventaja, y es muy complicado hacerle frente, hemos visto que Mr. R está aprovechando muy bien esos fires, que sí que son un poquito más disjoint, pero es que el fail hace 5 de daño, o 4 de daño, tienes que conectar 20 para subirle a 80, o sea, es que son muchas, muchas, muchas inversiones que tiene que ganar el jugador holandés, en cambio, lo bueno que tiene Palutena, una de las cosas más buenas que tiene Palutena, es ese juego combo heavy que te sube mucho porcentaje, con muy poquito, ¿no? Bueno, lo tiene bastante claro, aparte, Rafflow creo que es una de las pocas personas que se conoce realmente a Shake, porque han jugado mucho estos dos, y aquí lo estamos viendo bastante claro. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, se viene el Chrome, del cual repudió en su día, porque no confiaba, pero en este matchup no puede ir tampoco mal del todo, pero mira, ahí de momento lo malo va a ser, como le saque fuera del escenario, tiene un counter Palutena que no es muy bueno, ok, pero puede fastidiarte igualmente. Bueno, son personajes que gozan de una velocidad parecida, ¿no? Tienen tanto Shake como Chrome, son personajes bastante rápidos, que son capaces de hacer muchísimos estragos con muy poquito, creo que más Chrome que Shake en este momento, pero por la capacidad de hacer daño básicamente de Chrome, pero vamos a ver, por lo pronto, la partida es muy, muy igualada, el Chrome que parece que le está funcionando mejor, y especialmente esa velocidad, esa velocidad y esa capacidad de hacer mix-ups en el aire, también le está permitiendo a Ramón, al bueno de Ramón, tú dices al bueno de Ramón como si se llamara Ramón, no hace mucha gracia, al bueno de Mr. R, bueno, un poquito más de igualdad, pero es que la lectura ahora mismo de Raflow con el Bagger ha sido desgraciada, ¿eh? Y me encanta que Raflow ha hecho un noco en la cabeza, en plan no entiendo nada, en plan la mataba y ha hecho no. Y digo, bueno, pues nada, quizá ha habido algún fa, ha visto alguna cosa que no le acaba de gustar, lo que sea, de momento aguantando mucho, cuidadito, ese Space Infinity era muy bueno, se ha cubierto muy buena opción defensiva, por parte de Raflow, ahí, 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 esto es lo malo, esto es lo malo, de aquí no va a volver Mr. R. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Te tira off stage, es un poquito, es un poquito el Little Mag bueno, ¿no? En ese sentido, te tiran para afuera del escenario, si te golpean una vez, estás muerto, y bueno, Raflow que va a aguantar con esa primera stock todavía, 133%, Mr. R que tiene que encontrar una respuesta al juego, porque le está pasando, ahora sí, la mano por encima de la cara, el bueno de Raflow, a pesar de que, de que está haciendo muchas cosas muy bien Mr. R, ¿no? A veces cuando juegas con un top player, da igual lo bien que lo estés haciendo, que, bueno, las lecturas están al orden del día, por parte de Raflow, le ha leído muchísimas cosas, con el, con el Usmash para cerrar la primera partida, ahora con el Aper ha leído ese, bueno, es que la partida pinta muy, muy complicada ahora mismo para Mr. R. Sí, está muy decantada para el francés, Raflow que sigue dando daño, cuidadito, ha gastado el salto, ahí la intenta buscar, ahora Mr. R está un poquito en falle, pero no ha sido suficiente, oh, oh, y ahora a ver, oh, el dios, ¿dónde ha llegado? Dios mío, esto no ha llegado. Pero me parece haber sido la respuesta para Mr. R, creo que después de esta partida, o va a volver a shake, o va a buscar una cosa con algún pocket, porque es que no le está, no le ha funcionado absolutamente nada la, no, el chrome. Yo creo que el chrome hace mucho tiempo que no se lo veo, entonces, no sé hasta qué punto es factible, o buena opción. Es que se lo ve, se lo ve súper incómodo al bueno de Mr. R, ha cambiado, ha cambiado porque la shake no la ha visto muy clara, ha cambiado a chrome, y ahora va a volver a la shake como vaticinábamos un poco, porque es que sí que es verdad que los primeros 20 segundos de la partida han estado más parejos, pero es que en cuanto Rafa lo ha cogido, él ha guiteado fuera del estadio, fuera de la plataforma, en cuanto ha dejado de tocar solo chrome, el matchup se ha convertido en imposible para el personaje Fire Emblem. Pues ahí está, al final cambia otra vez a Shea, yo creo que es la opción más inteligente de Bob Rines de R, para ver que Rafa lo, pues bueno, veremos aquí si el escenario triplataforma le puede venir un poquito mejor, de momento sí que está haciendo un poquito más de presión, pero, claro, los daños que tiene que hacer Palutena, las interacciones son muchísimas, menos que Shake para sacar exactamente lo mismo, y el tema de matar, hablamos igual, pero bueno, míralo, no para de dejarle ahora en igualdad de condiciones para los dos, parece que a Rafa le está costando un poquito más tener esa plataforma ahí en medio, y esto lo está aprovechando muy bien MrR. Sí, muy buena lectura ahora con ese backer, no es la primera vez que lo vemos salir off stage, pero sí que es la primera vez que podemos hacer un stage spike así a este porcentaje, por primera vez vemos a un Rafa en desventaja, vamos a ver que es capaz de hacer el bueno de Rafa una vez la ventaja no está de su lado, de momento MrR de muy 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 buena vuelta, está leyendo muy bien la situación, va a volver a tirarle un backer, y dos backers que consigue subirle pues un 13 o un 14% más, da un poquito de pena, la verdad el damage output de Shake, pero bueno, es lo que tiene el personaje, es muy rápida, y hace muy bien las cosas, ojito, porque está a fuego en una situación muy complicada, se sale muy bien de la presión, pero es que está ahora mismo como una exhalación el jugador holandés. Bueno, de momento sigue haciendo de las suyas, la partida ahora pues está yendo muy bien para MrR, que parece que ha visto algo, parece que en este año le está viniendo muy bien esa stock de ventaja, pues le va a hacer un cambio de paradigma, el cron pues a veces viene bien el cambio de personaje, y luego ver cositas para ir a tu main, y cambiar por completo el ritmo de la partida, que es lo que estamos viendo realmente, porque le está yendo ahora muy bien, la presión está siendo muy buena, Raflo que no acaba de salir del todo, pero esto puede ser la muerte de MrR, volviendo perfecto, aquí sí que puede mixear, pero ese Bunker es definitivo, pero ahora le toca la misión a Raflo de quitarle un 100% de daño. Bueno, un 120% vamos a ver lo que es capaz de aguantar Palutena con las dos, Shake es un personaje al que se le pueden atragantar las vidas, se le puede atragantar, golpear la última vez y quitar las dos, pero el MrR nos tiene acostumbrados a ser lo contrario, una needle a Upsmash leyéndote dónde vas a estar, y se acabó, última esto para un Raflo que tiene mucho trabajo que hacer si quiere acabar este S3. Sí, porque esto pinta bastante mal para él, sí que tiene muchas hitbox que le acaban ganando a Shake, pero es que de momento aquí, MrRamón está haciendo de la suya, está volviendo la partida por completo, y Raflo parece que no sabe por dónde le están viniendo por todos lados, porque está aquí esquivando todo muy bien, oh, cuidadito, le van a enviar para afuera, no va a ser lo suficiente aún, de momento Raflo lo vemos un poquito más metido en la partida, porque el cambio de juego de MrR parece que ha sido bastante, lo suficiente cambio para que Raflo no se acabe de acostumbrar tan rápido. Sí, bueno, está manteniendo un poquitín más de distancia, no le está dejando tirar esos backers de forma cómoda, ni le está dejando espacear cada vez, se agacha mucho también contra esos knives, está empezando a hacer un poquito más de parries también MrR, que no los habíamos visto en las primeras dos partidas, y aquí le hemos visto un poquito más, entonces es un cambio muy bueno, al que te tienes que adaptar obviamente, y de momento parece que Raflo no se ha adaptado del todo, 120% eso va a ser suficiente, y ojito que debemos las tors situations, parecía que estaba bastante perdida la partida, pero esto en un par de interacciones te lo iguala a Palotena. Yo no quiero decir nada, que llevamos todo el torneo diciendo cosas, y luego pasa todo lo contrario, así quizás tienes razón, aunque de momento parece que MrR está haciendo la presión infinita, la presión buena, pero míralo, ahí como bien decías, ahí le ha ganado la patita, cosa que es raro, porque ya se está acabando la hitbox del wire, y así que le ha podido ganar, pero igualmente las presiones hubiera sido demoledora, no le quiere dejar acercarse en ningún momento, aquí con las pinzas, ahí hay las pinzas, digo con las agujas, que está haciéndolo imposible, se le acaba llevando esto MrR, cuidadito que se puede venir a comeback. Ojito, el 1-2 que pone ahí, en el marcador MrR, le ha funcionado al final ese doble cambio, ha sido un poquito, ha sido un poquito curioso, como ha escogido Chrome, inmediatamente ha dicho, bueno, esto no está funcionando, esto, esto, esto ha sido un error, creo que un poco, ya me permitirá el jugador que diga esto, ha un poco regalado esta segunda partida con el Chrome, ahora tiene la empresa más complicada, que es ganarle dos veces a Raflow en su counterpick, pero bueno, va a volver a Small Battlefield, va a ser un counterpick musical, obviamente, buen gusto que tiene Raflow, ahí he visto Castlevania, o sea que props a jugador francés, y bueno, vamos a la cuarta partida, ha cambiado el gameplan un poquito MrR, le ha funcionado en esta tercera partida, vamos a ver qué tal la cuarta. Bueno, esto, esto es lo que va a hacer, yo creo que determinante, puede, puede ser esta, oleada para Raflow, está claro, o si se acaba llamando, pues claro, normalmente dicen que la cuarta partida, es la que determina, cómo va a ir el torneo, ¿no? Que quien gane, si está la cosa así, así que MrR, si se lleva esta por delante, pues puede ser, puede ser determinante para llevársela, pero bueno, eso es el juego del azar, ¿no? Es lo bonito de esto, de los combates, que no sé a quién se lo puede llevar. Bueno, es un torneo al final, ¡cabo!, eso va a ser la stock, oh, 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 que parecía que Raflow se llevaba la primera, la primera ventajita, pero MrR leyó muy bien, como se había dejado de agarrar al borde, el bueno de Raflow, y ese downer, volviendo al escenario, obviamente, eh, se llevó la, la stock de un, un rato, que había tenido mucha ventaja hasta entonces, pero fíjate ahora, cómo le está dando la vuelta a esto, Rami. Bueno, está cambiando por, por completo, ha aprovechado muy bien ese, ese momento de que, de que bueno, de que ha tenido un error, así que MrR lo está aprovechando muy bien, está sacando mucha ventaja, esta cuarta partida puede ser muy importante, bueno, es la más importante, ya que hace que te pongas con ese 2-2, aunque Raflow no se va a rendir fácilmente, eso lo tengo bastante claro, ya conocemos suficiente al jugador francés, para saber que va a seguir haciendo de las suyas, aunque ahora mismo, eh, Sheik está viniendo como muy bien, está haciendo, eh, un gameplay perfecto, o sea, tiene, lo tiene en la mente, tiene en la mente lo que sabe, lo que tiene que estar haciendo todo el rato, cómo acabar de entrarle, no le puede tocar la palutena, porque por velocidad, no le va a ganar, y ahí es donde MrR está sacando, pues a relucir esta, esta Sheik. Sí, y otra cosa que está haciendo muy bien, eh, otra cosa que está haciendo muy bien MrR, es sobrevivir, ¿no? No es normal, no es normal que hayamos visto a Sheik sobrevivir a 140 contra palutena, ¿no? Es un personaje que mata muy rápido, pero sin embargo se le está poniendo muy, muy complicado MrR a Raflow, que ha visto como está a máximo rage una Sheik, yo no había visto esto en años, creo, una Sheik a máximo rage, y lo está aprovechando muy bien MrR, porque está poniendo mucha presión, finalmente el dash attack se lo lleva, pero es que, fíjate, 155%, y la segunda stock de Raflow está prácticamente ida. Le va a costar bastante volver a la vida un poquito de aquí, ahí buscando el acabar, pero bueno, tiene mucho rage, yo no me quiero confiar en ningún momento, ya que Raflow puede venir a hacer alguna de las suyas, pero parece que MrR tiene dominadísimo esto. Aquí lo que va a buscar mucho es eso, el tran de MrR con Sheik, que le viene perfecto para acabar con esta segunda stock, última para Raflow, con una diferencia muy grande, donde le puede venir aquí perfecto a MrR, puede acabar haciendo de las suyas, y esto pinta que como sigue así, el holandés se la acaba llevando su frente a francés, y si pongamos esa, 2-2. Sí, está el Juan. Creo que hemos perdido a mi compañero. Bueno, seguimos por aquí igualmente, de momento MrR, pues como veis, ya estamos viendo, está siendo un juego brutal por su parte, lo tiene ya bastante cerquita, no puede, hay opciones de cambios, sí, pero esto tiene que ser un cambio por completo, para la siguiente partida seguramente, por parte de Raflow, que va a intentar quitarle esta segunda stock, si aún no quita la stock, tiene alguna posibilidad, pero es que MrR, lo que si os dais cuenta, he estado buscando todo el rato, el acabar lo antes posible. Drash no sé si sigue vivo, Drash no sé si se me ha muerto, creo que sí que se me ha muerto, pero bueno, es lo que hay, yo sigo por aquí, de mientras comentando, ya volverá cuando pueda, o cuando arregle el micro, o lo que sea, pero esto está siendo, alargándose bastante la partida, quedan 3 minutos aún, pero ya está bastante decantando, ahora parece Raflow, que no le deja en paz en ningún momento, pero es que no se muere MrR a 150, esto es muy raro de ver en una shake, a tanto por ciento tan alto, poquito a poco sigue aguantando lo que puede, se tira de boca, MrR que ha intentado hoy el delfín, va a intentar acabar ya con esta stock, pero al final, Raflow se lleva hasta por delante, última stock para el señor MrR, y otra también para Raflow, pero la diferencia es bastante, bastante abismal, lo dicho, mi compañero Drash se me ha muerto, a ver si vuelve, pero al final MrR, con esto casi acaba, no ha sido lo suficiente, sigue haciendo de las suyas, buen tequeo por parte de Raflow, que intenta volver como pueda, ni ser R que no le deja salir, en ningún momento aquí ahora del borde, cuidadito pueden cambiar las tornas, cuidadito que puede acabar esto, muy bien por parte de Raflow, aunque esté en desventaja, pero parece que lo tiene bastante controlado ahora, tiene mucho raise, pero igualmente están los dos bastante cerquita, a poder acabarse, al acabar haciendo la partida suya MrR, que lo vuelve a enviar para afuera, quedan dos minutitos de partida, esto está bastante mal, poquito a poco aguantando como puede, y se la acaba llevando MrR, cuidadito la partida de MrR, hola Wolf, he venido al rescate, al rescate un poquito exactamente, no sé que le ha pasado a Drass, se me ha muerto, la verdad, adiós ML, bueno, hola, estoy, ah vale, voy a escribir a Drass, que me diga que está todo bien, a ver que no pasa nada, ah mira, ha vuelto, a ver, hola Drass, hola buenas, adiós ML, vale ya está, todo bien no? si bueno, mi conexión ha decidido dinamitarse, es lo que pasa cuando, es lo que pasa cuando se, cuando se castea desde casa, que a veces pasan, pasan estas cosas, no pasa nada, pues al final, casi se lo lleva a Rafflow, ha estado muy cerquita, pero le queda, a ver la última partida Drass, porque pinta de las más apretadas, de todo el torneo, esto podría ser la final de top 8 tranquilamente, si, lo curioso, lo curioso de todo es que, bueno, estamos viendo un game 5, entre dos jugadores que tienen un sit muy parecido, dos jugadores, que han tenido sus momentos, porque Rafflow, evidentemente, las dos primeras partidas, la ha estado pasando, la ha estado pasando un poquito, la picha por la espalda, pero bueno, después MrR ha conseguido darle la vuelta un poquito a esto, ha conseguido darle la vuelta al momentum, pero ahora es el momento del jugador francés, de acabar lo que empezó, y lo que ha dejado a medias, o de MrR, de seguir con ese momentum, que poco a poco ha ido recuperando el jugador francés. Bueno, pues de momento, la cosa era un poquito más igualada, parece que Rafflow, sabe que tiene que relajar la partida, que hacerla un poquito más pausada, porque si es velocidad pura y dura, ahí la tienes que ganar, por MrR, que ahora mismo, está muy bien, ese pari hubiera sido demencial, sigue intentando hacer de las suyas, no le ha salido bien, pero este sí, este del fin, acaba haciendo el Rafflow, que se pone un poquito, ahora más nervioso, más tenso, porque ve que se le complica la cosa, pero no acaba de matar con ese, con ese backer, y MrR va a poder sobrevivir un poquito más. Sí, hubiera sido perfecto para el jugador francés, para las explicaciones del jugador francés, llevarse a la stock ahí, con ese, con ese backer, dejó a la, a la Sheik, una situación muy complicada, y buscaba la, el upper para, como tú decías, un poquito tirando muchísimas opciones, claro, eres parotena y alguna te va a entrar, y tenemos igualdad en el marcador, dos stocks, y yo creo que, como esto se le escape a MrR, se le va a poner, se le va a poner el Rafflow en modo bestia negra, ya le ha ganado las tres últimas veces, y creo que, no creo que haya nadie más que quiera ganar esta partida, como, que Ramin, Está claro, está claro de que no, de momento lo que sigue está haciendo, es aguantarle muy bien en estos momentos, ahora, pues no tengo nada de encantado, porque ahora MrR, ya le pilla, una muy buena string, que canto, hoy, 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 donde iba, se iba a intentar acabar con esta, pero Rafflow ha podido volver, tampoco es que sea, aquí, un personaje de atractos, puro y duro, es bastante complicado con Sheik, pero bueno, la constancia, la constancia está ahí, Sí, muchísimo porcentaje, ¿no? Es, es algo que no hemos visto muy frecuentemente, con, de los jugadores de Sheik, porque no, no hay jugadores de Sheik, Aparte de MrR, pero también de MrR en esta partida, que en este set, no ha estado consiguiendo strings muy, muy, muy largas, y que conseguía muchos golpes sueltos, pero, pero fíjate cómo se lleva la segunda stock, y ha conseguido subir a, a Rafflow a 90 en dos interacciones, y en la tercera interacción que ha tenido, se ha llevado la stock, y eso es una cosa muy, muy, muy buena para el jugador holandés, que está viendo como, tiene una ventaja muy, muy, muy clara al, al final de esta tercera, de esta quinta partida, perdón. Bueno, aguantando como puede, pero parece que está bastante encantado esto para MrR, porque ha visto perfectamente cómo ganar a Rafflow, o sea, el reverse que le ha metido, ha sacado el chrome, no ha funcionado, y parece que ha visto la luz, claramente, porque ahora esta Sheik está funcionando perfectamente, está haciendo su trabajo, y parece que Rafflow ya no sabe dónde meterse, está intentando buscarlo, vemos ahí tan tenso como siempre, moviéndose en la silla cada vez que conecta algún golpe, pero igualmente sigue MrR, ahí pico pala, pico pala, consigues un personaje de esos, que sabes que te funciona, pero tienes que, requiere de estar ahí bastante, bastante duro, bastante atento a todo, porque obviamente ahí está bastante cerca de morirse, Rafflow lo tiene muy cerquita, con el Dair que no es lo suficiente, va a intentar buscarlo con los Explosive Flame, Neutral Beat, la movilidad, seguí moviéndose muy bien, pero con ese Bunker, se la acaba llevando cuidado, que la partida está más igualada que nunca, atrás. Sí, bueno, me sorprendió, porque generalmente, la mayoría de gente, cuando te tiran un Dauntil ahí, lo que haces es tirar la diaya hacia afuera, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y Ramin se fue exclusivamente para arriba, yo creo que no esperaba que le golpeara, vamos a ver, porque hay solo 50% de porcentaje de diferencia, y la verdad es que Sheik es un personaje, que no mata tanto como Palutena, le acabamos de ver un FSMAS a 80 en el borde, que no mata, un Neir más porcentaje para la Palutena, pero ahora la situación se invierte, y está una interacción MrR de matar, pero tiene que encontrarla, y la Palutena necesita 3 o 4 interacciones para matar ahora mismo, Rafflow que tiene que jugar muy paciente, y saber qué es lo que puede matar, y estar en una situación muy comprometida, a ver, a ver, aquí se le complica un poquito más la cosa, igualmente no está para tampoco muy lejos, aquí es lo que tiene que buscar, es poquito a poco, rascar algo de porcentaje, pero aquí, Rafflow pasándolo bastante mal, MrR que lo tiene bastante bien, Rafflow que está sobreviviendo como puede, partidas muy largas entre estos dos, MrR que ya ahora no consigue entrar ningún golpe, parece que es Rafflow el único, por suerte aquí, me cae a la boca, lo tiene bastante cerquita, cuidadito buscándole, ahí con el wire, parece que se le acaba llevando esto, se le acaba llevando MrR, pasa por winners, la gente celebrando luego, Rafflow que vaya partidaza, nos acaban de ofrecer estos dos, acaba con una de sus bestias negras, MrR que había visto como las últimas 3 veces, le ganaba el set, las últimas 2 si no me equivoco, 3 a 2 aquí en el glory, y finalmente tras 3 sets en los que había visto la derrota, ha conseguido, ha conseguido,